Música Nos encontramos en Motorland Aragón, en el Bajo Aragón Nos encontramos en el karting de Motorland Aragón y ahora vamos a probar este kart adaptado para personas con movilidad policial Música Bueno, esta es una forma sencilla y fácil para acceder al kart Música Música Nos comenzamos las vueltas por el karting de Motorland Música 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 Mientras hacer una velada en kart, disfrutando muchísimo, pues ahora toca reponer esfuerzos Música 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 Música